Un alumno de secundaria del Colegio Americano de Torreón amenazó con realizar un tiroteo en el plantel. Mi compañero Kirk Castillo nos tiene el reporte completo. Kirk, buenas tardes. ¿Qué es lo que ocurrió? Muy buenas tardes, Ruth Mauricio. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a toda la comarca lagunera para presentarles la siguiente información. Como bien ya lo adelantabas, Ruth, una vez más el reporte de una supuesta balacera al interior de un plantel educativo de Torreón fue el motivo por el que rápido se aplicaron los protocolos de seguridad donde por fortuna y al igual que las últimas amenazas, resultó ser una broma de muy mal gusto que generó la psicosis entre los alumnos y padres de familia de este colegio ubicado en el fraccionamiento viñedos de la ciudad. De acuerdo al informe de las autoridades, fue desde el pasado lunes cuando se tomó conocimiento de la situación en la que a través de un mensaje escrito en una de las bancas se le informaba a los alumnos de segundo grado de secundaria que no acudieran a clases este 20 de abril, ya que supuestamente se llevaría a cabo una balacera. Motivo por el que se activaron los protocolos al interior del plantel, logrando la identificación oportuna del alumno que fue suspendido para iniciar con un tratamiento psicológico y de esta manera determinar cuáles fueron las causas por las que escribió este mensaje. Asimismo, fue a través de un comunicado oficial como la oficina de secundarias y preparatoria del plantel informó a los padres de familia que se habían tomado las medidas de seguridad necesarias siguiendo los procedimientos preventivos que marca la autoridad escolar para garantizar la seguridad tanto de los alumnos como del personal que labora en este lugar. Sin embargo, solicitaron a los padres de familia ser el primer filtro de revisión en las pertenencias de sus hijos con las que acuden justamente a la escuela, por lo que de esta manera solicitaron también el apoyo de los padres de familia en esta situación que, como bien lo comentaba, se registró el pasado día lunes y fue por este motivo que tuvo que hacer un comunicado oficial este plantel educativo informando a los padres sobre esta situación, Ruth. Así es, Kir, que es bien importante lo que comentas, que el primer filtro debe ser en casa y pues luego siempre andamos a las prisas con nuestras propias situaciones y problemas y de pronto dejamos de lado estos detalles que marcan la gran diferencia. Así que es importante trabajar en conjunto maestros y padres de familia para evitar pues ya estos señales de alarma y estas situaciones que se han venido presentando en estos últimos años. Es, Ruth, importante lo que comentas, que los padres de familia tengan el tiempo para pues de alguna forma verificar la mochila de sus hijos ya que, como sabemos, hay otras instituciones que no están de acuerdo en que la autoridad lleve a cabo este tipo de operativos y es por este motivo que los padres de familia deben de tomarse el tiempo para revisar y bueno, pues también destacar que se trató de una broma de mal gusto de la que pues el joven ya fue identificado y que seguramente ya se encuentra en un tratamiento psicológico y posteriormente pueda reintegrarse a su grupo correspondiente, Ruth. Pues son bromas demasiado fuertes y esperemos que ya no se sigan realizando porque, mira, de verdad es, ponemos en alerta a los padres, lo sabemos, llenos de preocupación, imagínate el susto para ellos y sobre todo también, bueno, pues quitamos el tiempo a las autoridades que deberían luego estar trabajando en otra situación, en otro tema, pues están atendiendo los reportes falsos. Muchísimas gracias.